Buenas tardes. Bueno, vamos a ver cómo es la presentación en el portal de matriculados de CAMUSI. Este video es especialmente para los alumnos del Centro de Formación Profesional 405 del CAE de Bahía Blanca, que están haciendo el curso de gasista de segunda y de tercera categoría. El profesor es Eduardo Matarazzo, el ingeniero Eduardo Matarazzo. ¿Quién les habla? Juan Piero Antoni. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ver cómo entramos al portal, al portal de matriculados. Bueno, vamos a la página del portal de matriculados, directamente podemos buscarlo en Google, poner portal, matriculados, CAMUSI. Acá está, CAMUSI portal de matriculados. Esperamos que cargue. Bueno, ahí me abrió directamente el portal de Eduardo. Ya está logueado, pero voy a salir para que vean cómo es el logueo. Ahí está el usuario de Eduardo y la contraseña, así que no lo vamos a decir. Entramos, así es como se entra al portal. Solamente pueden crear usuario los gasistas que tengan matrícula. Ya cuando tienen la matrícula, recién ahí el portal les va a dejar crear el usuario. Si no tienen matrícula, no. Bueno, fíjense que acá está, ahí está el tablero. ¿Cuántas horas tenemos en curso? ¿Cuántas planos tenemos rechazados? ¿Cuántas inspecciones tenemos rechazadas? Para ver todos los proyectos tenemos que ir acá, mis proyectos. Sí, acá hay un montón de proyectos porque en realidad esta cuenta también la usamos para platicar con los alumnos. Hay algunos que son reales, otros son ficticios. Fíjense que hay algunos en estado de plano aprobado. Sí, cuando dice factibilidad respondida, sí, en verde, significa que está el plano aprobado. O sea, ya fue presentado y fue aprobado por Camusi. Factibilidad observada quiere decir que está el plano rechazado. Sí, que hay que hacer alguna modificación que no haya pedido Camusi presentar el plano de vuelta. Acá tenemos un proyecto con la inspección parcial aprobada, otro con final aprobada. Para dar de alta un proyecto tenemos que ir acá, donde dice, o sea, cuando empezamos una obra nueva, vamos a alta de proyecto y se nos abre esta pantalla donde nos dice qué trámite va a realizar. Sí, es un trámite nuevo, ampliación, modificación o reconexión. Bueno, nuevo es cuando el lugar donde vamos a hacer la instalación, la casa donde vamos a instalar el predio, el edificio, lo que sea, que vayamos a donde vayamos a hacer la instalación. Quiere decir que, de nuevo, quiere decir que nunca tuvo gas. Si nunca tuvo gas, hay que elegir esta opción. Si ya tuvo gas alguna vez, por más que lo tenga cortado hace un montón de años, o sea, hay un número de cuenta de ese cliente asociado a una dirección. Bueno, hay que ir a ampliación o modificación, que prácticamente son lo mismo. Ampliación es para agregar calorías a la instalación existente, o sea, para ampliarla, lo cual es medio complejo igual porque nos tiene que dar los diámetros buenos. Y si no, modificaciones se entiende por cualquier modificación que le vamos a hacer a esa instalación. Por ejemplo, si le vamos a cambiar el recorrido de un tramo, vamos a cambiar de lugar a un artefacto, lo que sea, es una modificación. Y una reconexión es cuando el cliente, por algún motivo, por ejemplo, no pagó alguna factura y les retiraron el medidor para recuperarlo. Cuando pasa más de un año, la MUSI nos pide que hagamos este trámite de reconexión, que en realidad acá no nos va a dejar, si elegimos esta opción en los pasos siguientes, no nos va a dejar elegir inspección parcial porque se supone que ya está la cañería, salvo que hagamos un tramo nuevo de cañería, pero si vamos a pedir una reconexión con la misma cañería, con todo igual, es como si pedimos directamente una final, cuando hacemos este trámite. Los demás sí tienen sí o sí una inspección parcial intermedio, por una cuestión de que va a haber cañería nueva, que Camusila tiene que inspeccionar parcialmente. Bueno, en este caso nosotros vamos a hacer una presentación del club de hockey de acá de Bahía Blanca. Yo les recomendaría que antes de empezar el trámite tengan ya una carpetita, por ejemplo, acá obra pacífico, ven, ya tengo las planillas, ya les saqué una foto a las planillas, por ejemplo, este es el croquis de ubicación catastral de esa obra, Camino Cintura, Castelli, Terrada, localidad Bahía Blanca, instalado Eduardo Matarazzo, matrícula frontal, propietario fulano de tal, bueno, y acá está la ubicación del servicio, la cota a la esquina, la entre calles, la ubicación del norte. Bueno, esta es la planilla de croquis de ubicación catastral, se las presento. Después, en este caso, en esta hora, también vamos a presentar la planilla de ausencia de caño mayor, no hay caño mayor que pase por donde está proyectado el servicio, así que bueno, hay que presentar también esta planilla. Y después, esta es la de dispositivo de seguridad, son tres planillas que va a necesitar esta obra, acá les muestro el plano, acá está el planito que vamos a presentar. Bueno, el plano tiene que estar en PDF, las planillas pueden estar en JPG. Sí, acá está el plano, que ya está. Entonces, ya teniendo todo el plano y las planillas preparadas en una carpetita, en la compu, sí, bien a la vista, acá la tengo por ejemplo en el escritorio, es mucho más fácil, porque ahora dentro de un rato la vamos a tener que cargar, que subiera el portal. Bueno, seguimos con el portal. Entonces, en este caso, el club de hockey este nunca tuvo gas, así que elegimos nuevo. Y no corresponde al programa Mejor Hogar Gas, así que acá dejamos que no, ponemos siguiente. Esta noción de ponerlo, vamos a ver. Acá nos va a pedir datos de la instalación, por ejemplo, si es una calle, si es una calle. Bueno, vamos, ¿qué calle es? Venimos, nos fijamos, ese dato lo vamos a encontrar acá en el plano. Vamos a fijar más qué calle es. Camino de cintura. 17 de mayo al 400. Bueno, entonces ponemos. Vamos a poner acá camino, en vez de calle. Camino de cintura. 17 de mayo. Y acá le ponemos 400. Piso, departamento, todo reenexo, todo eso de jamón blanco. Es una presentación en Bahía Blanca, así que acá elegimos la localidad de Bahía Blanca. Y acá ponemos las entrecalles. Esa información la tenemos en el croquis de ubicación catastral. Acá. Castelli y Terrada. Entonces volvemos al portal. Sí, bien. Ahí está, ahí me dejó poner los paréntesis. Bueno. Ahora sí, acá va el nombre del propietario, el apellido. Eso también lo tenemos acá en el croquis de ubicación catastral. Carlos Agesta. Bueno. Entonces venimos. Ponemos Carlos Agesta. Ahora vamos a buscar el correo electrónico. Ahí tenemos el correo. Bueno. Acá. Colocamos el correo. Ponemos el DNI. Bueno. Ponemos el teléfono. Bueno. Ahí completamos el teléfono. Siguiente. Y ahora me dice. ¿Cuántas tomas? Va a tener esta instalación. Bueno. Eso lo explicamos en el plano. ¿Cuántas tiene? Tres. Bárbaro. Tres tomas. Tipo de uso. Sería varios. Porque. Es un club. Tiene una parte comercial seguramente. Y una parte. Domiciliaria o doméstica. ¿Existe servicio? No. No hay caño mayor tampoco. Así que. La manzana es cuadrada. Calle cintura. El 7 de mayo. Entre calle 2. Bueno. Todo eso nos fijamos en el croquis. La de este lado es Castelli. Calle 2 Castelli. Y la calle 4 es cerrada. Está bien. Nos faltaría la calle 3. Ahora las costas de las esquinas. También nos las sacamos del croquis. De este lado 108. Y de este lado 116. Entonces ponemos. 108. 116. Ahora sí. Acá en este casillero. Hacemos un clic. Vamos hasta la carpeta. Donde tenemos todo guardado. Y elegimos el plano. Y ponemos abrir. Y ya con eso subimos el plano. Y hacemos lo mismo con cada una de las tres planillas. Del croquis de ubicación catastral. La planilla de ausencia de caño mayor. Y con la de dispositivo de seguridad. Listo. Bueno. Ahí ya está todo completo. Ponemos siguiente. Y ahora nos va a pedir. Bueno. Ahora va a tardar un momentito. Porque está subiendo el plano. Y ahora nos va a pedir. Información sobre los artefactos. Tenemos un termotanque. De 8000 kilocalorías. Bueno. Entonces ponemos acá. Calentadores de agua. Elegimos termotanque. Ponemos 8000 kilocalorías. Cantidad 1. Ubicación. ¿Dónde está ubicado el termotanque? En un nicho. ¿No? ¿Es el 1? Sí. La viñeta reglamentaria. Bueno. Entonces ubicación. Ponemos la viñeta reglamentaria. ¿Existente? Sí. No lo van a taponar. ¿No? No. ¿Aprobado? Esto nos pregunta si es un artefacto que tiene chapa matrícula. Sí. Por supuesto que sí. Estado del artefacto vamos a ponerle usado. Porque seguramente usado porque si es un club no creo que compre uno nuevo. Bueno. Ahí ponemos agregar. Ahora vamos al segundo artefacto. Anafe. Vamos a cocción. Elegimos Anafe. ¿Cuántas calorías tiene el Anafe? 3500. Tenemos 3500. Cantidad 1. Ubicación cocina. Existente. O sea. Lo van a taponar. Esto quiere decir. Esta pregunta existente si lo vamos a taponar o no. Sí. Va a estar existente. Va a tener chapa matrícula. Y usado. ¿Sí? Y ponemos agregar. Anafe lo está ubicado en la cocina. A ver. Es el número 2. Ah no. En el comedor. Bueno. Para editar. Vamos acá. Está el lapicito. Y cambiamos cocina por comedor. Y ponemos editar. Ahí está. Ahí lo edité. Y ahora agregamos el tercer y último artefacto que es un horno. Que ese sí está en la cocina. Que es de 12.000 kilocalorías. ¿Ven? Entonces. Vamos otra vez acá. Ponemos. Cocción. Porque es un horno. Venimos acá. Horno. Ponemos 12.000 kilocalorías. Cantidad. 1. Ubicación. Cocina. Existente. Sí. Aprobado. Sí. Estar artefacto. Usado. ¿Ven? Ponemos agregar. Listo. Ahora. Tendríamos que agregar. El número de visado de colegio. De Eduardo. Bueno. Ahí le ponemos enviar. Y listo. Ahora le tenemos que avisar al cliente que pase a. Que entre a la oficina virtual. A aceptar el proyecto. ¿Sí? A nosotros nos va a quedar así pendiente. Hasta que el propietario acepte el envío del pedido de. De factibilidad que acabamos de enviar. Bueno gente. Nos vemos. Gracias.